Bienvenidas a un episodio especial de Padel Club, domingo, en el que contamos con la presencia de Lucas Campañolo. Bienvenido una vez más a Padel Club. ¿Qué tal Alberto? Muchísimas gracias. Bueno, es la pregunta que hemos hecho a Mike Llanguas el viernes, a Javi Garrido el sábado, y evidentemente es con la que quiero empezar contigo. ¿Cómo estás? No, estoy bien. Ya pasó, estaba un poco, no caliente, porque se puede entender toda la situación, todo el punto de vista de cada uno, aquí cada uno mira lo suyo. Estaba un poco dolido por cómo se han hecho las cosas y también, porque nada, queda muy poco torneo, ¿no? Entonces, ha sido, estaba siendo un año muy bueno, creo que el mejor año de mi vida deportiva. De Javi también. Pero nada, es cuestión de pasar el tiempo, que baje un poco el polvo y ya está, no pasa nada. Vamos a darle un poquito de retrospectiva a quien no sepa lo que ha pasado, que dudo que no lo sepa, y es que en los últimos siete días se han anunciado diferentes rupturas de parejas y eso ha provocado nuevas uniones. Y en este caso tú sales afectado o te has visto inmerso en ese baile de movimientos. ¿Por qué Javi Garrido se ha apuntado en Egipto con Federico Chingoto y anunciaba hace apenas 48 horas que, bueno, pues vuestro proyecto conjunto acababa? Cuéntanos cómo lo has vivido, en qué momento te enteras, cómo ha sido la cronología de los últimos siete días para Lucas Campañolo. A ver, cuando empezó todo el quilombo ese de las parejas, uno sabe que te puede tocar, ¿no? Y yo más o menos estaba pensando, pero yo pensaba que, qué sé yo, que como quedaba poco tiempo y tal, no iba a hacer mucha diferencia de ranking, me parece, que se podía aguantar hasta el final del año. Eso fue lo que yo pensaba. Entonces fue a Santander, tranquilo, para jugar. Y entonces el miércoles por la mañana estoy desayunando y ya me empiezan a hablar que Javi estaba cerrado con un chingo, que no sé qué. Y nada, yo me raleé un poco, pero va, seguí a lo mío, jugamos el partido y tal. A la tarde también otros dos jugadores más me dijeron. Y yo dije, bueno, si me están diciendo mucha gente porque aquí hay algo. Entonces voy, después del partido de eso le pregunto, me mira a los ojos, me jura que no. Se los creo, cien por cien, porque tenemos una relación muy cercana y no hay por qué mentir ese tipo de cosas. Si es una oportunidad profesional buena para cada uno, qué sé yo. Yo soy el afectado, pero no sé también qué haría si fuera la situación al revés, ¿sabes? Entonces me jura que no, pero pasan unas cuatro horas, estamos cenando y ya me confirma. Y así me confirma que es verdad y que ya está cerrado. Y entonces, claro, yo no soy tonto, yo pienso, a ver, si Chingoto le hubiese llamado ahora mismo, cuando me confirmó, por lo menos pediría un tiempo para pensar, ¿no? Hablaría con, qué sé yo, con el entrenador, con su familia, yo qué sé. Pero no, Chingoto lo llamó y ya está cerrado. Entonces, después me enteré que desde domingo ya estaba más o menos hablado, que Chingoto estaba tentando otras opciones, no le salieron y entonces tiró a Garrido. Fue eso. Y entonces, después del partido de octavos, que ha sido un desastre por nuestra parte, yo estaba con la cabeza aislada y no tenía ganas de jugar. Yo me acerqué a Javi en el vestuario y le dije que no tenía ganas de jugar a Egipto y que ya empiece a jugar con Chingoto. Que a mí jugar por caridad no hace falta. Él nos contaba ayer que él recibe la llamada de Federico Chingoto el miércoles por la noche. De hecho, que está cenando contigo y con Maxi Graviel y que os enseña el teléfono y que recibe la llamada de Chingoto. Que se sale del sitio donde estáis cenando y que es ahí cuando comienza el proyecto de forma real y que te lo comunica en ese momento. Evidentemente, unas horas después de haberte dicho que no había nada de cierto, pero que esa es la cronología de Javi Garrido. Sí. Eso fue lo que pasó. Estábamos cenando y él me lo enseñó el teléfono. Y dijo, mira, Chingo, y yo ya lo vi. Pero pensé que por lo menos podía pensar, ya que no estaba hablando, ¿no? Cuando una persona te propone para jugar, tú por lo menos piensas. Salvo si es, yo qué sé, Galán, LeBron, te llevan para jugar, ok. Pero vamos, con todo respeto, aparte es lo que yo digo, no sé ni si salen dentro de las ocho. Entonces, por eso mismo, te debería haberlo pensado más. Pero entiendo, si a él lo llama Chingoto y él en dos segundos le dice que sí, ya cierro el proyecto de su vida, me parece fenomenal. Y yo contento por ellos, la verdad, ojalá les vaya bien. Porque yo le preguntaba a Javi ayer, ¿sois amigos? ¿Seréis amigos, Lucas y tú? Sé que Chingoto y tú sois amigos, por ejemplo. Para Lucas Campañolo, Javi Garrido y él eran amigos, son amigos. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Pues es por eso que me dolió, porque yo pensé que éramos amigos y que teníamos un equipo. Y cuando me refiero a equipo, no solo yo y él, sino que Chingoto también entrenamos en la misma academia. Compartimos entrenamiento todos los días, físico, pádel, todo. Entonces, claro, te juro que me sentí como un puñalazo por la espalda. Y vuelvo a decir, entiendo perfectamente la decisión profesional de cada uno. Pero no sé si era el mejor momento. Tampoco estoy para juzgar a nadie. Pero vamos, yo soy el afectado hoy en la historia. Mañana no sé si puede pasar lo mismo al revés. Entonces hoy, te digo desde el punto de vista que yo estoy afectado. Porque también estoy jugándome la plaza para estar el suplente del máster. Y ahora no tengo ni con qué jugar. Por eso te quería preguntar, ¿por dónde pasa tu 2022? Porque quedan 5 o 7 torneos aproximadamente, más el mundial. ¿Y qué va a ser de ti? Llamé a una opción ayer y me encantó lo que escuché. Me dijo Campa, lo siento. Pero si vamos a hablar para el año que viene, perfecto. Pero para 3 o 4 torneos no puedo dejar a mi compañero. Y me pareció la hostia. Ese tipo de personas que hay que tener cerca. Yo creo que los jugadores nos estamos olvidando que hay un par de valores que se vienen antes de dinero y de ranking. Compromiso, lealdad, ¿no? Amistad. Yo qué sé. Quizás se haya olvidado un poco en el medio. Es muy importante ganar su dinero, ¿no? Estar en el ranking, pareja, no sé qué. Le preguntaba precisamente por el ambiente agarrido que vivís dentro de los jugadores y tu postura, tu visión, poco tiene que ver con la suya. Él hablaba que es parte de la profesión. Que le decía yo, es una parte de vuestra profesión y me decía que sí. Y tú tienes otra óptica en la que, no sé, estás transmitiendo que quizás esto está entrando en un bucle en el que a lo mejor los jugadores os tendrían que parar a pensar y plantearos lo que está ocurriendo. Es que hoy los jugadores son así, muchos son así. Si tú no ganas, no sirve. Si tú no estás dentro de las ocho, no sirve. Madre mía, ¿qué debería hacer entonces un chico que juega breve y pierde? Si hay que pegar un tiro cada torneo que va y pierde. Están todos locos. Y a ver, yo creo que Javi no puede hablar nada porque cuando Martín lo dejó, cuando jugaban juntos. Y era final del año, ¿no? Me parece que era final del año. Me puede estar equivocado, pero me parece que era final del año. Sí, era final de temporada en torno al Buenos Aires, Máster. Deja para jugar el año siguiente con otro. Ahí le sentó mal. Entonces, faltan tres torneos que haría. Pero claro, ahora él sale bien parado. Porque aparte, chingo, juega un huevo. Y qué sé yo, tiene todo para irles bien. Te preguntaba por el 2022. Me decías que habías hablado con un jugador y que te había dicho que para lo que resta de temporada no. Y que ese es el tipo de perfil que estás buscando. Pero eso no quita que Lucas Campagnolo, como tú dices, está en su mejor año profesional. Y que todavía tiene muchos torneos por delante. ¿Cuáles son tus opciones de aquí a final de año? Estoy pensando todavía. Estoy pensando. No sé si volvería al revés. Quería mantenerme a la derecha, pero creo que va a ser más difícil. Y posiblemente tengo que jugar al revés hasta la final del año. Con Garrido tienes comprometido el Buenos Aires, Máster. Pero dentro de 15 días es Menorca. Y el plazo de cierre inscripciones, estamos a domingo, es dentro de tres días, si no me equivoco. Sí, por eso. Yo creo que mañana, lunes, cerraré algo ya. Y eso, jugaré en Buenos Aires ahí con Javi. Va a ser el último torneo. Y los demás espero tener algún compañero ahí para jugar. Oye, le preguntábamos a Mike Yanguas y a Garrido también con respecto a la temporada. La temporada muy exigente, muchos viajes, muchos torneos. Y hace pocos años nos contaba aquí en Padre Club que 2023 no podía ser como 2022. Que no podía haber esa carga de torneos porque física y mentalmente era inaguantable para los jugadores. ¿Cómo crees tú que va a ser 2023 o cómo lo vivís los jugadores? Porque Garrido cree, por ejemplo, que 2023 va a ser como 2022. Pero Sancho y Yanguas, por ejemplo, dicen que hay que pararse y reflexionar porque esto no se puede repetir. Sí, hay que parar y reflexionar, pero si vienen los circuitos y ponen un millón de torneos, nosotros vamos a tener que jugar. Entonces, la decisión no es nuestra. Nosotros somos los mandados que vamos a jugar los torneos que hay y ya está. Pero se supone que tenéis una asociación de jugadores, ¿no, Lucas, para poder tomar este tipo de decisiones? Para mí va a ser igual que este año. Lo mismo que piensa Javi. Va a ser muy parecido. Pensando en 2023, también está sobre la mesa la opción de que World Padel Tour os va a trasladar una oferta. Javi Garrido nos decía que en Menorca iba a llegar esa propuesta, aunque os habían hecho llegar que sería en Menorca. ¿Sabes cómo está la situación? ¿Cómo lo vivís? Más allá de cómo está la situación, que todos los jugadores nos estáis comentando que de momento no tenéis mucha información, pero ¿cómo lo vivís los jugadores ahora mismo? Esa imposible llegada de una oferta de World Padel Tour, ¿estabais alineados hasta ahora con Premier Padel? Yo estoy curioso, la verdad. Mi situación y yo estoy curioso. Yo a ver qué es lo que nos pasa. Y nada, ojalá la gente que tenga que tomar las decisiones, todo lo que sea mejor para los jugadores y el futuro nuestro. Hay que tomarlo en serio porque es un tema muy delicado, es nuestro futuro. Y ojalá se hagan lo que sea mejor, pero yo estoy muy curioso para ver qué es lo que van a presentar también. Pero las demandas siguen vigentes, es decir, ¿a vosotros os ha llegado alguna petición económica por ese proceso de demanda por parte de World Padel Tour? Esto de la parte de la demanda, yo estoy muy por fuera. No sé ni qué es lo que está pasando. No sé, no sé. No me he metido en nada y no tengo ni idea. No sé si vamos a ganar o a perder, si van a sacar la demanda, si van a dejarla. No tengo ni idea. Porque eso yo no me meto y prefiero sentarme a jugar y chao. Sentarte a jugar, que como tú decías y repito, está siendo tu mejor año profesional. Te noto serio, te noto, no sé si distante, triste, pero estás en tu mejor año. Es decir, todos los que nos dedicamos a cubrir la información del pádel, hemos visto un campañolo que ha dado un paso al frente, que desde la derecha se ha acoplado a una posición en la que a lo mejor generaba dudas. ¿Cómo te estás viendo? Deportivamente hablando, vamos a intentar abstraernos de lo que está ocurriendo. Bueno, yo deportivamente, como ya te he dicho, es mi mejor año y he vuelto a sentirme competitivo en un año tan difícil, en una aventura muy bonita de volver a la derecha. Aprovecho para agradecer la confianza que me depositó Garrido para hablar con él, yo ir a la derecha, Gabi, Maxi, ahí en la academia. Pero por eso mismo que estoy más dolido, porque es que a ver, si estuviésemos haciéndolo mal, perdiendo todos los torneos, primera ronda, lo que sea, pero vamos, hace, no sé, tres, cuatro torneos hicimos semi. Hace tres torneos tuvimos bola para hacer semi. Obvio que estoy dolido. Y no me vengan con flores. Yo no quiero flores. Las cosas son como son. Y hay que ser hombre para decir, la he hecho porque es lo mejor para mí y ya está. Y no me vengan con, ay, pena de campa, no sé qué. No, a mí no me tiene que tener lástima nadie. Eso es lo que pasa con este deporte. Y para mí en el futuro las parejas pueden tener contrato entre ellas, porque económicamente esto ya va a más. Y siempre hay uno que queda mal parado y el que queda mal parado es una cagada. ¿Cuáles son tus objetivos para este 2022? Teníais el máster entrar entre las ocho al alcance de la mano. Estabais en la pelea por ello. Ahora tu situación es un poco indefinida. ¿Cuáles son tus objetivos en este tramo final de año? Mi objetivo es, sí, yo voy a seguir, mi objetivo va a seguir siendo lo mismo. Yo el lunes no sé dónde iré a entrenar, pero a dónde vaya, a dónde empiece a entrenar hasta final del año, yo voy a romper entrenando como siempre. Voy a dar mejor, voy a cumplir con mis compromisos. Y es lo que me caracteriza. Voy a seguir tirándome de cabeza y ojalá pueda terminar un año que ha empezado de una manera tan bonita en Miami, de la mejor manera posible. En apenas tres semanas hay mundial y evidentemente todos apuntamos a que España-Argentina es la final, que sería lo más normal. Está Brasil, los brasileños, ¿os sentís en disposición de intentar meteros en la final? El año, en la edición pasada, el partido Campañolo-Lima fue el más parejo, que recuerdo, con Argentina. ¿Estáis en disposición de plantearos ir a la final? No, hay que ser honestos con la gente que nos sigue y con los brasileños que te van a escuchar. Nosotros hoy jugamos por el tercer puesto y va a ser cada vez más difícil mantener el tercer puesto. Por eso Brasil necesita recambio, necesita chicos jóvenes, necesita escuelas en Brasil porque cada vez es más difícil, cada vez hay más países que juegan bien y nos complican mucho las cosas. Y nuestra pelea es con Portugal, con Italia, con Francia. Creo que estos países ahí son los que pelean con nosotros por el tercer puesto. Como última pregunta, no es una pregunta. Me gustaría que despidiera la entrevista con un deseo, una reflexión, para lo que queda de año o para la temporada que viene. Mira, mi deseo, mi deseo es que el mundo da muchas vueltas. Entonces no es ni un deseo, es solamente una reflexión. El mundo da muchas vueltas. Hoy estás ahí arriba, mañana estás abajo. Hoy tú eres malo, mañana tú eres bueno. Hoy estás con un compañero, mañana estás sin compañero. Pero entonces uno hay que hacer las cosas bien, porque eso va y vuelve. El mundo del padre es muy pequeño y todos nos conocemos, sabemos cómo es cada uno. Y esa es mi reflexión. Pues Lucas Campagnolo, Lucas te agradezco mucho de verdad que hayas estado en el club. Sé que no están siendo días fáciles para ti. Sí, creo que es evidente y que se nota, que el estado de ánimo de ese campagnolo efervescente y guerrero en pista, pues no es el que estamos viendo hoy. Pero bueno, todos son etapas. Así que espero que podamos entrevistarte aquí a final de temporada o en el inicio de la que viene y que tu estado de ánimo sea otro, porque será bueno y positivo para ti y para el padel también. Venga, muchísimas gracias Alberto por contar conmigo. Gracias Lucas. Un abrazo. Gracias.